Las masivas protestas en diferentes partes del país contra el gobierno del presidente Pedro Castillo han cambiado los ánimos en el Congreso de la República. La noche del martes con Mavi La Huertas, el congresista Eduardo Salguana de Alianza para el Progreso aseguró de manera contundente que la renuncia del jefe de Estado era el camino a seguir. Yo creo que se impone la renuncia del presidente de la República y tiene que haber, tiene que darse paso a lo que corresponde a una sucesión presidencial conforme lo establece la constitución política del Estado. Esa es la posición que yo voy a plantear en la próxima reunión de bancada. Sin embargo, la mañana del miércoles, Salguana, quien ha mostrado cierta cercanía al oficialismo en sus votaciones y que ha demostrado tener un discurso contradictorio, cambió de posición y dejó abierta la posibilidad para que el gobierno corrija errores. O cambia radicalmente y este acto, esta situación se convierte en un punto de inflexión en su gestión o, caso contrario, él va a tener que dar un paso al costado, ¿no? Él va a tener que renunciar, esa es una posición personal, lo preciso, no lo hemos decidido aún en bancada hoy. En Acción Popular, el congresista Illich López, vinculado al grupo conocido como Los Niños por obedecer todo lo que el presidente Castillo dice, también se mostró a favor de que el mandatario deje el cargo. Particularmente yo tengo la convicción de plantear la sucesión constitucional que debería ser en el marco de un acuerdo político. Correcto, pero es a través de la renuncia del presidente, es lo que tocaría, digamos, en el marco de... Tendría que ser así. En tanto, el congresista de Avanza País, Diego Bazán, también cuestionó al presidente Castillo aunque indicó que así como se requiere un nuevo mandatario, también se necesita renovar el parlamento. Hemos llegado, sin lugar a dudas, a un punto de quiebre donde es inevitable o la vacancia o la renuncia del presidente de la República. En diversas ocasiones he manifestado que la vía más rápida hacia una nueva gobernabilidad es la renuncia del presidente, la renuncia de la vicepresidenta Aina Boluarte y finalmente la convocatoria a elecciones generales de manera inmediata por parte de la presidenta del Congreso. En Fuerza Popular, Marta Moyano señaló que todo depende únicamente del jefe de Estado. Primero, el señor Castillo es quien tiene que poner la voluntad de renunciar, ¿no? Eso de que voy a apoyar para que renuncie, ¿qué significa? Para mí las cosas son concretas. Si voy a... si van a apoyar para que renuncie, deben dejar de ser tibios. Mientras que en el oficialismo, la congresista Francis Paredes defendió la gestión de Pedro Castillo de esta manera. Al pueblo hay que escucharlo, se tiene que escuchar, se tiene que hacer un balance. El presidente también se tiene que tomar la agenda como tal. Nosotros no decimos que no. Es un gobierno de ocho meses y todas las deficiencias que tenemos se tienen que revertir. Por su parte, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, respondió de manera poco clara al ser consultada sobre la posibilidad de asumir la presidencia si Pedro Castillo renuncia. No le voy a contestar en este instante esa respuesta. Yo creo que yo convoco a la madurez política, a la madurez social, a la madurez y a esa responsabilidad como ciudadanos peruanos. El presidente ha sido elegido por cinco años, la constitución así lo respalda. Creo de que los errores se pueden ir rectificando. En el mes de diciembre del año pasado, Dina Boluarte aseguró que si el presidente Pedro Castillo era vacado, ella se iría con él. Ahora, ante una eventual renuncia, la vicepresidenta prefiere la ambigüedad para responder. Y el presidente...